En una difícil situación vive esta mujer en el barrio Olivardo Alonso. Su hijo de 8 años es la única compañía por la que debe velar todos los días y ahora sin trabajo le preocupa el día a día que cada vez más es atenuante. Voto también a él y lo que tenga en corazón conmigo que me ayude porque no tengo estuja para cocinar, porque me vale aquí él, porque él me vale estas cosas de señor a mí. Si no yo no sé qué estaría yo haciendo, porque esta situación estaría pasando yo. Porque ya estoy cansada, ya me siento cansada. Hoy me iba a ir para el mercado aunque nunca me ha tocado, ya me iba a ir porque como no puedo sacar el niño por esta situación. Entonces yo espero aquí que a ver que me colaboren, que me pueden ayudar en tu corazón. Espero eso, le pido colabora en el alcalde, a todos los que tengan corazón conmigo. La mujer ha buscado los mecanismos urgentes para poder sobrellevar la situación en esta humilde vivienda, en su habitación, donde espera las ayudas de la comunidad. Trabo lo que puedo, lo que yo me ayude, yo no le hago mal a nadie, ni ando con cosas malas ni nada, eso es lo único que yo digo. ¿Por qué no me ayudan? Como hay mucha gente que no lo estoy haciendo por envidia ni por hablar del prójimo, porque hablar del prójimo es yo misma. Pero hay gente que sí están, al menos tienen su comidita como esa, tienen un techo y se quejan. Ahora que será yo que no tengo nada, ¿a quién le voy a pedir a mi Dios? ¿Por dónde tengo yo? Si yo tengo una hermana que diría, no tengo almuerzo hoy, ¿cómo está hoy esto aquí? Es muy triste para uno todo eso, porque yo voy a salir, yo voy a salir, pero pienso si salgo con el niño, ese virus. El pequeño ha perdido sus controles de salud porque se ha evitado sacarlo y además necesita de los medicamentos que requiere para su estabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!